Yo te descubrí con este gritaco, José. ¿Con el de Jesús de Chamberino o con este? Espera, que viene, viene. Ese es muy Dio. Sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar de Dio. Hoy, 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 hoy. Bueno, un disco que he puesto aquí, que por cierto, ojo, 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 que no sé qué fallo nos ha dado hoy YouTube, pero solo estamos en tarragonaradio.cat, pero mañana estará esto en YouTube, y me voy a aprovechar de José Andrea para que le diga a todo el mundo que se suscriba a Mi Rollo es el Rock, el rock es mi rollo, ¿a que sí? Pues claro que sí, hombre, están tardando en suscribirse. Pero le tienen que dar a la campanita también. Una emisora rockera, hay que suscribirse, darle a la campanita, darle like y hacer todo lo posible para que todo siga su curso y funcione y apoyar la radio rockera. Claro, y comentar, y comentar qué os está pareciendo la entrevista. Bueno, José, tengo aquí un disco, está saliendo un disco que se llama Recomendados, en el cual había un montón de grupos y lo abríais vosotros, los Magos de Oz del año 1996. Y dije yo, ¿quién es esta gente? Madre mía. Pero dije, ¿quién es esta gente? Conviví, claro, yo en 1996 no tenía un duro, o sea, no tenía un chavo ni se me pasaba por la cabeza. Y al tiempo me compré La Leyenda de la Mancha y luego ya El Jesús de Chamberí. Pero oye, qué entrañable este Recomendados que os presentaba, pues, banda de rock, celta, ¿qué tal? ¿Y cuál? Madre mía, qué buenos erais, tío. Sí, bueno, yo creo que más que buenos eran aquellos, pero no te creas que eran muy buenos. Yo creo que más que nada lo que teníamos era actitud y éramos algo distinto. Yo creo que estar quitando un grupo llamado La Banda, que no sé si la habrás conocido tú. Que eran bastante más folk que rock y a lo mejor New, que también tenía sus pinitos con el folk. Yo creo que fuimos el primer grupo que mezclamos radicalmente el heavy metal con el folk. Y yo creo que fue más que nada la novedad. Porque yo creo que no empezamos a tener un poquito de calidad hasta prácticamente Gaya 1. Hombre, Gaya 1 musicalmente es acojonante, pero los primeros discos mola, ¿vale? Sí, tenían su rollo fresco, era algo distinto. Yo creo que hay un salto de calidad bastante grande entre Jesús de Chambery, que era la novedad y la frescura, y ya lo que fue la leyenda de la mancha, que ya fue bastante más profesional. Luego Finisterra, que fue también un derroche de medios, que ese derroche de medios, es decir, que pudimos estar prácticamente un año metidos en el estudio, pues eso también taparon un poco las carencias que tenemos en aquel entusias como músicos. Pero luego ya, hasta que salió Gaya 1, pues sí que nos perfeccionamos bastante. Y bueno, cada uno estuvimos haciendo nuestros propios méritos para que la cosa tirase para adelante, como se mereció un grupo de esa categoría en aquella época, claro. Fíjate tú que se cumplieron, el día 30 de diciembre se cumplieron 10 años de tu salida de mago. Y dadas las circunstancias de la vida y todo, creo yo que el rencor ha quedado atrás, y recuerdas tú el asunto con bastante cariño, ¿no? Sí, no, o sea, es una época de mi vida muy bonita, y bueno, las cosas que sucedieron como sucedieron, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Se pueden haber hecho de otro modo? Pues quizás sí. Pero bueno, que al final siempre cuando, desde la perspectiva del tiempo, y cuando te pasan cosas realmente importantes, como es que a lo mejor no vuelves a ver la luz del sol, pues yo creo que inconscientemente te quedas con los buenos recuerdos, con las épocas buenas, y los recuerdos malos o los malas historias o los malos rollos prefieres olvidarlos, porque no llevan a ningún lado, ¿no? Aquí estamos cuatro días y no me voy a pasar tres sufriendo, así que lo importante es, sí, vamos a estar cuatro, vamos a intentar estar por lo menos tres y medio, pasándolo bien y con buenos recuerdos. ¿El café con chus te lo has tomado ya o qué? No, no, no. Bueno, pero llegará, ¿no? ¿Algún día? No, no creo, yo vivo en Barcelona. ¡Ah! Dale, a L, like. S y te gustó, L, final inesperado. Comenta, suscríbete. Cabrones.